¡Ay, amor! Con tus manos para seguirte amando Todavía te despertaste tú casi dormido Tú me querías decir no sé qué cosas Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Cuando llegó la noche apareció la luna Y entró por la ventana ¡Qué cosa más bonita! Cuando la luz del cielo iluminó tu cara Yo me volví a meter entre tus brazos Tú me querías decir no sé qué cosas Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!